Hoy, helado casero de vainilla sin máquina heladera, con y sin pepitas de chocolate. Hola golosones, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo me dispongo a disfrutar del helado de vainilla que he preparado. Es una receta súper sencilla, pero con un sabor a vainilla potente que está delicioso. Y hoy lo preparamos sin máquina heladera ni ninguna historia rara, así que lo puedes preparar en casa seguro. Atento, porque lo vas a disfrutar. Vamos a utilizar 400 ml o 2 tazas de leche, 400 ml de nata o crema de leche al principio y otros 400 ml o 2 tazas después. Además, 4 yemas de huevo tamaño L, 40 ml de esencia, aroma o extracto de vainilla y azúcar. 150 gramos o 3 cuartos de taza al principio y 50 gramos o 1 cuarto de taza después. Además, opcionalmente, unas cuantas pepitas o chips de chocolate. Comenzamos colocando en una cazuela la leche. Dos tazas de leche entera de vaca de toda la vida. La leche que utilizamos, por ejemplo, para el desayuno. Vamos a añadirle también dos tazas o 400 ml de nata, crema de leche, crema para batir, chantilly, como la llaméis, ese líquido blanco que tiene al menos un 28% de materia grasa. Añadimos la nata y luego un poco de sabor, que le vamos a dar primero con un toque azucarado gracias al azúcar blanca de toda la vida. 3 cuartos de taza o 150 gramos. Y por supuesto, el sabor de hoy que es la vainilla, abundante. Vamos a colocar un cuarto de taza o 40 ml de esencia extracto o aroma de vainilla. Si lo quieres en cucharadas, pues unas 4 cucharadas. La cuestión es añadir y mezclarlo todo muy bien. Una vez que esté mezcladito, lo llevamos al fuego. Lo colocaremos a fuego medio alto y lo vamos a ir removiendo sin parar. Vamos a ir dándole vueltas y vueltas hasta que rompa a hervir. Llegado ese punto, lo apartamos del fuego y reservamos para que temple. Una vez templadito y fresquito, vamos que esté por lo menos a temperatura ambiente, vamos a coger las 4 yemas de huevo y las vamos a remover. Las vamos a batir un poquitillo. Simplemente para que su textura sea uniforme. Así que, ala, unas vueltecitas y listo. Y se lo vamos a añadir a esa mezcla que habíamos preparado antes. Te recuerdo que tiene que estar ya templada, que si no se corta y se estropea todo. Añadimos el huevo y a remover nuevamente. Esto es muy importante, fundamental. Antes de añadir el huevo es que esto se enfríe, que esté templadito. Si lo echáramos ahora, se cocinaría directamente y te quedaría una cosa rarísima, pero no un buen helado. Así que, ¡que temple bien! Como ves, una vez añadido, otra vez a fuego medio alto y removiendo sin parar. Puedes hacerlo con unas varillas o con una lengua de repostería como esta. También te vale cualquier utensilio de madera. Lo importante es no rayar la cazuela. Vamos a ir dándole vueltas y vueltas y esto, pasado unos minutos, va a empezar a coger cierta densidad. Así que, un poco de paciencia y a darle vueltas. Va a ir pasando poco a poco el tiempo. Esto se va a ir calentando y vamos a conseguir la crema que va a ser la base de este delicioso helado. Vamos a hacerlo, de hecho, en dos formatos. Uno de vainilla y otro de vainilla con chips de chocolate. Mirad, ya ha roto a hervir otra vez. Eso quiere decir que lo podemos apartar del fuego. Ahora vamos a coger el resto de la nata o crema de leche. Esos 400 mililitros o dos tazas que íbamos a utilizar después. Esta la tenía reservada en la nevera o refrigerador bien fría y también el recipiente y las varillas. Así que esto a montar. Encendemos la maquinita y le damos caña. Cuando ya llevemos unos segunditos vamos agregando el azúcar sin parar de remover. El azúcar en este caso, un cuarto de taza, unos 50 gramos. Añadimos y batimos, añadimos y batimos siempre sin parar de batir. Y así en un periquete en cuestión de unos segundos notaréis cómo esto empieza a coger densidad y se convierte en nata montada. Quedan unos piquitos. ¿Veis? Ya va cogiendo forma bien. Esto es lo que vamos a mezclar con el líquido de antes. Ya lo tenemos, así que vamos a ello. El truco está en hacerlo poco a poco y no de golpe. Colocamos una cuchara o en este caso la lengua en el medio y dejamos caer un chorrito. Muy bien. Ahora, despacito y con buena letra como se decía en el cole, lo que hacemos es darle vueltecitas. Así, de abajo arriba con movimientos envolventes. Así se van mezclando las dos preparaciones perdiendo el menor número de burbujas dentro posible. Venga, ya lo hemos mezclado. Añadimos otro chorrito más y a darle vueltas. El proceso es así de sencillo. Simplemente ir añadiendo poco a poco e ir removiendo con suavidad. Siempre movimientos envolventes. Cuanto más despacito y tranquilo lo hagas, más esponjoso y delicioso te va a quedar el helado. Así que el trabajito merece la pena. Venga, otro chorrito más. Como ves, nunca lo dejo caer directamente sobre la mezcla de abajo para que el golpe del líquido al caer sea más suave y nos rompa menos burbujas. Bueno, últimos movimientos y esto ya casi lo tengo mezcladito del todo. Al final lo que haremos será repartirlo, en este caso en dos recipientes, porque lo voy a hacer de dos tipos. Un helado de vainilla clásico tradicional espectacular con un sabor potente y delicioso y otro exactamente igual, pero al cual le voy a poner unas pepitillas de chocolate. Así veis las dos opciones y escogéis la que más os guste. Así que voy a repartir la cantidad en dos tuppers diferentes, ponerle su tapa y llevarlos directamente al congelador freezer o como lo llaméis. Aquí lo importante es que coja frío lo más que se pueda. Mirad, abrimos nuestro congelador y vamos a colocar dentro nuestros dos helados. Para que esto se forme un helado perfecto, tarda al menos ocho horitas, así que es mejor hacerlo de un día para otro. Pero si queréis hacer la versión con pepitas de chocolate, hay que sacarlo antes, pasadas unas dos horitas. En ese momento la mezcla ya está un poco más densa, pero todavía no se ha congelado, así que la puedes trabajar. Perfecto para repartir en él las pepitas de chocolate. ¿Veis? Está denso, la parte de los laterales ya se está convirtiendo en helado y lo de dentro todavía está más o menos líquido. Así que, momento ideal para añadir el chocolate. Mirad, os voy a contar una cosilla. A veces el chocolate coge este color como gris por afuera. No quiere decir que esté malo, solo que ha tenido cambios de temperatura. Cuando tiene cambios de temperatura expulsa un poquitillo de su grasa hacia afuera y por eso se forma esa especie de película blanca. Pero no quiere decir que esté malo, al revés, está perfecto. Así que yo cojo mis pepitas de chocolate y las añado dentro. Lo que hago es añadir unas pocas, dar unas vueltecitas para que se vayan repartiendo y luego voy a añadir el resto. Es recomendable también hacerlo en este caso poco a poco para que queden repartidas diferente por todo el helado. Si las añadieras todas de golpe habría una zona con muchas pepitas y otra con apenas alguna. Así que lo bueno es así, en varias tandas. Una vez que está todo repartido, volvemos a tapar y ahora sí, a congelar nuevamente como habíamos hecho al principio con el helado de vainilla normal. Ya os digo que más o menos en formarse el helado tarda 8 horas y que yo suelo hacerlo siempre de un día para otro. Aquí en internet que es mágico ya está pasando ese día, así que vamos a sacar el helado y probar cómo nos ha quedado. Espero que os guste tanto como a mí, vamos a verlo. Lo que hacemos es tener aquí el helado, quitamos la tapa y tenemos un vaso con abundante agua caliente y en él la cuchara de servir helados. Así que ese contraste de temperatura nos va a ayudar a sacar las bolas de helado. Venga, para allá que nos vamos con la primera. A ver si os enseño de cerca la textura. ¿Veis? Textura, vamos, de heladería total. Perfecto, sin utilizar ninguna máquina, ninguna heladera ni cosas extrañas. Simplemente el congelador que tiene todo el mundo en casa. Mira, al final vamos a hacer una copa como esta. ¿Qué te parece? ¿A que tiene buena pinta? La verdad es que está estupendo. Ya suelta un aroma a vainilla maravilloso. Y lo que voy a hacer ahora es darle un toque extra decorando un poco. Ya que estamos presentando postres, vamos a colocar una galletita, a ver, en un lateral, aquí por ejemplo, y un toque de contraste de color con una hojita de hierbabuena. Podéis utilizar menta o lo que más os guste, pero mira cómo gana la presentación. Un postre de auténtico gourmet. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la versión, con pepitillas de chocolate. ¿Veis? Al sacar las bolas ya se empiezan a encontrar por adentro esos pequeños tesoros en forma de chocolate. Al final, un recipiente igual, pero con esa sorpresa de chocolate que siempre es bienvenida. Y voy a decorarlos de la misma manera. Espero que después del vídeo me escribáis en los comentarios qué versión os apetece más. Porque a mí la verdad es que me cuesta de decidirme. Me gustan tanto los dos que no sé cuál cogería primero. ¡Hala! Hojita también de menta o hierbabuena. Y postre acabado. ¿Quién se resiste? Espero de verdad que te animes a prepararlo porque este súper helado casero tan fácil de hacer te va a sorprender. Y estoy seguro de que para bien. Y aquí, esta otra versión con pepitas de chocolate. ¡Una auténtica maravilla! Así que, ¡a disfrutarlo! Momento de dar un poco de envidia. Mira, 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 mira el helado como queda. ¡Uh! Un auténtico vicio que puedes preparar en tu casa. Con un sabor muy potente a vainilla, que eso es fundamental en este helado. También te recuerdo que la vainilla combina muy bien. Así que puedes utilizar vainilla con algo más. Y así será un combo de sabor que también, estoy seguro, te va a gustar mucho. Dime aquí abajo en los comentarios con qué la combinarías. O mejor aún, ¿cuál es tu sabor de helado preferido? Así yo voy cogiendo ideas. Y quizás este verano me anime y lo prepare también. ¡Mmm! ¡Buenísimo! Este vídeo te pinta también, ¿eh? No te lo pierdas. Y acuérdate de pulsar aquí para suscribirte al canal. Activa la campanita y las notificaciones. Y todos los miércoles y sábados te van a avisar de que tenemos una nueva receta dulce. Y aquí mi canal de recetas saladas.